Muy buenas amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hiperautos R de Top 5 mejores autos deportivos a comprar por menos de 100.000 dólares. Vamos con la intro y comenzamos con el vídeo. Número 5 Toyota Supra GR siendo este el reemplazo del icónico Supra MK4 siendo el nuevo un modelo compartido con BMW que en caso de BMW sería el nuevo Z4 pero ya empecemos con los datos del auto el nuevo Supra cuenta con un motor de 6 cilindros en línea turbo 2.0 litros con 197 caballos de fuerza en su versión más básica pero si nos fuéramos a la versión más equipada cuenta con un motor 6 cilindros en línea turbo también 3.0 litros que alcanza los 340 caballos de fuerza y su precio empieza en los eeuu desde los 43.090 dólares hasta los 54.795 dólares. Número 4 Audi TTRS siendo este el hermano menor del Audi R8 y siendo considerado un mini R8 el TTRS cuenta con un motor de 5 cilindros en línea turbo 2.5 litros que desarrolla 400 caballos de fuerza y acompañados con 354 libras pie de torque haciendo 3.6 segundos en el 0 a 100 kilómetros por hora y su velocidad máxima está limitada a 250 kilómetros por hora y su precio empieza en los estados unidos desde los 72 mil 500 dólares. Número 3 Mercedes Benz 63 SMG Coupe siempre Mercedes y sus nombres tan largos pero sigamos con el vídeo este modelo cuenta con un motor V8 de 4.0 litros biturbo acompañados de 516 libras pie de torque haciendo 3,7 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora y su precio empieza en los estados unidos desde los 78 mil 250 dólares. Número 2 Shelby GT500 el nuevo GT500 cuenta con un motor V8 de 5.2 litros super cargado de 771 caballos de fuerza y viene acompañado de 847 libras pie de torque con un precio que empieza en los estados unidos desde los 72 mil 900 dólares hasta los 94 mil 300 dólares siendo este el mustang más radical hasta el momento y el cual comparte motor con su hermano menor el Shelby GT350 pero en el caso del GT350 no viene con el super cargador que si su hermano mayor el GT500 incluye. Número 1 Chevrolet Corvette TC8 el nuevo Corvette TC8 tiene un motor V8 de 6.2 litros de 495 caballos de fuerza acompañados de 470 libras pie de torque haciendo 2,9 segundos en el 0 a 100 kilómetros por hora empezando su precio desde los 59 mil 900 dólares y empezando la versión Z51 performance en 71 mil 850 dólares y no podemos negar el el nuevo Corvette se ha ganado su nombre como el asesino de super autos el cual por su precio no tendría nada que envidiar a muchos super autos. Y hasta aquí el top del día de hoy si les gustó el vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like y su opinión en los comentarios y compartir el vídeo con sus amigos, bye hasta la próxima. ¡Gracias!